Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Buenos días, estamos aquí en el programa de las voces de cambio. El título de nuestra plática es el respeto a la autodeterminación de las comunidades originarias. Nosotros platicamos, hubo hace el fin de semana pasado el segundo congreso estatal indígena de Michoacán. Se reunieron 60 comunidades originarias, autoridades civiles, comunales y tradicionales en Pamatácuaro. Y ahí platicamos o ahí platicaron sobre su pasado, su presente y sus sueños de futuro o lo que quieren en el porvenir. En este reencuentro nos dimos cuenta que las comunidades, o recordamos, han luchado por la defensa del territorio y el trabajo comunal, por los bosques, por los ríos, en contra de la dominación española. Se han mantenido en resistencia y lucha por más de 525 años. Y entonces se acordó el primer resolutivo, es que en honor a esa historia, los pueblos se deben de mantener en resistencia y lucha, sin importar el color del partido en el poder. Otros resolutivos que se tomaron importantes es que se toma los acuerdos de San Andrés como la máxima constitución de los pueblos indígenas. Y se acuerda toda una agenda para luchar por la libre autodeterminación y autonomía. Los pueblos originarios en la época contemporánea, sobre todo, mantienen una lucha por la madre tierra, pero también por la libre autodeterminación y la autonomía. Quisiera que nos platicaras un poquito de los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés vienen precisamente el sentir las inquietudes de los pueblos originarios. En el Congreso Estatal Indígena se acordó reconocerlos primero como una muestra de respeto hacia otras comunidades que se han mantenido en lucha. En respeto a los compañeros del EZLN, en respeto a todas las comunidades mayas que han mantenido la lucha y que visibilizaron el problema de las comunidades originarias. Ese fue el primer elemento. Y segundo, pues ahí contienen todos los elementos de autodeterminación, de autogobierno, de territorio, de defensa de recursos naturales, todas las inquietudes. Por eso es muy importante reconocerlos. Es un primer reconocimiento histórico a los compañeros que han estado en lucha. Y ahí viene de manera muy general y clara el sentir de las comunidades originarias. Por eso se decidió reconocerlos como la máxima constitución de los pueblos indígenas de Michoacán. Se levantaron dos documentos, uno muy general sobre los pueblos originarios que se llama Sentimientos de los Pueblos Originarios. Y otro que va dirigido al Congreso del Estado, donde se le está pidiendo, exigiendo la creación de 10 municipios indígenas, 10 municipios bajo el sistema de usos y costumbres. Este documento fue entregado el día de ayer en el Congreso del Estado y se está pidiendo creación de municipios sin partidos políticos. Y las cabeceras donde se está solicitando, pues es Santa Fe, La Laguna, Cuanajo, Carapan, Pamatácuaro, Siragüen, Capacuaro, Aranza, Cocucho, Tiríndaro y San Ángel, Surumucapio, que cumplen con las condiciones de tener territorio, población, incluso del habla, de la lengua materna, cumplen con todas las condiciones o los requisitos específicos. Se estará buscando la libre autodeterminación por varias vías. Una vía es la del Congreso del Estado, donde se pide el reconocimiento o la creación de estos nuevos municipios indígenas. Otra es la cuestión de que también se acordó 20 comunidades van a demandarlos para exigir su presupuesto directo. Y otra, por supuesto, es la movilización social. Vemos muy claro que aquella comunidad que no se movilice, que aquella comunidad que no se organice, que aquella comunidad que no luche, simplemente será ignorada y discriminada por el Estado mexicano. Eso lo tenemos muy claro. Hay varios ejemplos muy concretos. Por ejemplo, varias comunidades ya han tenido su presupuesto directo. Esa es una lucha que ha tenido el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y mucho tiempo antes, en los Acuerdos de San Andrés viene, que se le entrega el presupuesto directo, haya varias comunidades. Entre ellas están los compañeros de San Felipe de los Herreros, los compañeros de Pichátaro, y varias otras comunidades vienen en transcurso. Actualmente, insisto, más de 20 comunidades empezarán, a partir de la toma de posición de los nuevos ayuntamientos, a demandar, se va a hacer una demanda de 20 comunidades que ya están listas y que hay condiciones para exigir su presupuesto directo. Muy bien. Bueno, Pablo, se les agradece mucho al Consejo Supremo Indígena que hayan venido a platicarnos qué es lo que está pasando en los pueblos originarios, porque creo que como que no existen, ¿no?, ni para el gobierno estatal, ni para el federal. Y ha sido la historia desde hace 500 años. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.